Hola, hola, ¿estamos al aire? Hola, ¿qué pasó ese guitarra acá que pasó con los chicos del Cosa del Serrano? Marianito, ¿dónde está Mariano? Ah no, por lo visto no ha quedado nadie acá. Bueno, capaz que el lunes lo voy a encontrar los chicos estos, no sé si se habrán metido realmente, pero bueno, el lunes vamos a arrancar a las 8 vueltas si llego temprano porque o sea se me escapó, seguí estando en el helicóptero, no tenía dónde estacionar, pero bueno. Bueno, los espero el lunes a las 8 y bueno, estuvo muy lindo el programa, nos venía escuchando en el helicóptero, agarra muy buena señal, también tenemos un helicóptero nicho, pero bueno, la verdad un gusto y espero encontrar a nuestros chicos porque bueno, hoy ya se me hizo tarde, muchas gracias. ¿Qué haces acá Fernando Catora? ¿Qué haces Inés? Inés, ¿qué haces acá? Ya estoy acá limpiando, querido. Pero Inés, te dije que te quedes en casa cuidando los gatos, pero por favor te lo pido, ¿qué estás hablando vos acá solo? Están todos acá, no hay nadie. Yo lo vine a buscar a Marianito acá, no lo encontré a nadie, Pepo tampoco, ¿a dónde estás Pepo? ¿Pepo? ¿A dónde estás Pepo? Pepo ya se fue a la casa, pero acá está Lanita, ¿o no está Lanita? ¿Quién está acá? Oh Lanita, tanto tiempo, ¿cómo andás querido? Querido, lo veo del otro lado, te veo medio lejos, pero bueno, ahí está en sí. Bueno, vamos Fernando, y decíle a los chicos, no sé qué querés decirle, y vamos, ¿no? Así es como una despedida, decirle de tu política o algo así, no sé, fíjate. Bueno, bueno, ahí vamos, Inés, para no rompar la pelota, ahí vamos. Bueno, chicos, el lunes vamos a ver si por ahí capaz que nos encontramos. Realmente, bueno, me gustó mucho el programa y espero venir más seguido con más tiempo. Realmente me voy porque se me va del helicóptero otra vez, como era ya en esa época que ustedes saben, pero bueno, fue un deslique, bueno. Ya lo vamos a explicar tranquilamente con Pepo y Mariano acá cómo fue ese tema, pero bueno, muchas gracias por todo y ya nos veremos. Un abrazo, gracias, chau, chau. ¿A dónde queda la puerta? Chau, chau.